Hola amigos, hoy en Luna Ancestral vamos a mostraros el oráculo Barbieri Zodiac. Es un oráculo creado por Bárbara Moore y las ilustraciones son de Paolo Barbieri. Está compuesta por una cajita con 26 cartas y su libro guía. Y nos dice, la energía incontenible de un gran artista infunde poderosa magia a los signos, planetas y elementos de la astrología moderna. Aquí tenemos el librito guía en varios idiomas. Y nos dice sobre este oráculo, las cartas han sido enumeradas para facilitar su consulta en una lectura. La numeración es arbitraria y no forma parte del significado de las cartas. Cada clase de carta, signos, planetas y elementos, desempeña un papel diferente a la adivinación, exactamente como sucede en una carta astral. La única diferencia reside en el uso de los elementos como aspectos separados. Entonces las cartas nos las dividen en tres sectores. Por un lado los signos, como en astrología representan la manera de hacer las cosas. Los planetas, que indican lo que se está haciendo o expresando, así como también una necesidad o deseo que se quiere satisfacer. Y por tercero los elementos. En este oráculo representa la energía que puede haber en una situación o la energía que se necesita para resolver una situación. A continuación nos viene el significado de cada carta. Y al final nos viene tres tipos de tirada. La clásica, que es coger una carta al azar y buscar su significado. Y luego hacer una pregunta más concreta y dividirla. La primera posición sería los planetas con un significado. La segunda posición sería el signo con otro significado. Y la tercera, otra posición, que es el elemento, con otro significado. Esta tirada ya sería para preguntas ya muy concretas. Y otra tercera tirada. Es un oráculo un poquito más especial. Puedes concretar más preguntas. A continuación pasamos a ver las cartas. Son cartas con unas pinceladas muy bonitas. Con mucha fuerza. Mucho dinamismo. Incluso los personajes parecen un poco como seres elementales. En plus. insp Razones. Frます 5 modelos. Gracias. Vamos a hacer una pregunta así al azar un poquito para que veáis sin concretar nada. A ver que nos dé un consejillo, una información para este momento concreto de nuestra vida, para que veáis un poquito el tipo de información que os gusta. Nos ha tocado Mercurio y su significado es Mercurio trata todo lo relacionado con la mente, en concreto con la inteligencia y la comunicación. También está bajo el gobierno de Mercurio el deseo de compartir nuestras ideas y ser escuchados, o el anhelo de recibir mayor educación, formal o informal. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo sobre el oráculo Barbieri y Zodiac. Si te ha gustado déjame un like y haré un vídeo dinámico, interactivo, con un mensajito de este oráculo para vosotros. Haré esa tirada un poquito más concreta, que son tres cartas por mensaje, para ampliar un poquito la información, ya que este oráculo nos lo permite. Bueno amigos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.